Cientos de personas disfrutaron en Londres de un festival de tequila y mezcal, música mexicana y los tradicionales antojitos mexicanos. El objetivo del tercer festival Tequila y Mezcal Fest es educar al consumidor británico para saborear los destilados de agave con más de 50 expositores de los mejores tequilas y mezcales de México. Por primera vez, el festival presentó dos bacanoras y una raicilla que son poco conocidos en Gran Bretaña. El tequila se tomaba de golpe o en shot, pero ahora la gente está aprendiendo a disfrutarlo y consumirlo despacito. Entre tanto, el mezcal ingresó a Inglaterra como una bebida premium, artesanal y gourmet que se sirve solo en los mejores bares de Londres. El festival destacó las cualidades de estas bebidas milenarias con sus notas cítricas, caramelo, vainilla y tonos de madera. Unas 3 mil personas asistieron a la fiesta de dos días para degustar el tequila blanco, añejo y reposado y su primo hermano el mezcal. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.